Y mis amigos, aquí ya huele a Navidad, aquí en Pelucas y Postizos, ya percibimos el aroma a Navidad. Miren los juguetes, mi querida Añalorita, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas, Reinaldito, muy buenas a todos los amigos de Reinaldo, que son también mis amigos. No es que huele, ya hace rato está oliendo, desde hace un mes ya tenemos cantidad de juguetes aquí. Como siempre, todos los años, más de 3.000 modelos de Reinaldo y para todos ustedes. La novedad buena que tenemos ahora es que hay desde menos de un dólar. Increíble, realmente aquí vemos, bueno, este es el primer piso, en este primer piso vemos cosas básicamente de varones y vamos a ponerse arriba. Vamos dando la vuelta, mira acá tenemos estos carritos que están increíbles. Hay de todo, hay de todo, hay carritos, otro remoto, a fricción, en estruches, en cajita, con luces, con pilas. Hay de todo, de lo que les gustan las criaturas, de personajes que están de moda, los superhéroes que siempre se venden, las pistolitas que siempre los niños quieren, miren, miren acá, hay poca acá, acá estamos viendo que ya están despachando. Aquí en este espacio, si están despachando, porque hay allá para provincias, ¿no? Ahí pueden hacer una panela. Pero dígame una cosa, acá la gente a veces para provincias, bueno, compra por mayor, ¿no? También me imagino que ahí tienen todas las facilidades para el pago y para todo lo demás. Bueno, más, más, digamos, que llevan para las autoridades que quieren regalar, ¿no? Vienen los alcaldes de diferentes provincias del Ecuador, vienen las reinas de belleza, que son elegidas para... Para sus obras sociales. Para sus obras sociales. Por ejemplo, este carrito que me parece increíble de su país. Es un dólar cuarenta, un dólar cuarenta, increíble. Pero hay modelitos, hay modelitos de todo, hay que, como le decía, carritos a fricción, a pila, de lo que son superhéroes que los niños toda la vida vendemos. Ah, también, por ejemplo, hay la cuestión de piñatería, porque para la fiesta de Navidad siempre necesitan poner los caramelitos, los chupetes, tenemos los paquetones de galletas. Y también las pulitas que tenemos acá, ¿no? Sí, los globitos, globos de helio y toda esa cosa. Pero en gran cantidad, porque nosotros siempre, usted sabe, Reinaldo, que tenemos la mercadería desde el piso hasta el techo, pero ahorita ya estamos más rebajaditos. Cada día vamos a rebajar. En todo caso, te vamos aconsejando, de una vez, vea, no pierda su tiempo. Venga directo a Peléco de Hipóstiles, si usted quiere, para su varón. Aquí tiene toda una gama de juguetes de todo tipo, desde para niñitos hasta para ya niñitas más grandes, ¿no? Hasta para bebés, acá vemos una cosa, un robot vemos ahí, ¿no? Sí, hay cosas lindas, hay cosas lindas. Y es mercadería del año, Reinaldo, lo importante, no es mercadería guardada, porque a veces la mercadería guardada de un año a otro nomás ya se deteriora. Claro, se deteriora. Se deteriora. Mira qué bonito, esto es para los que les gusta car, esa película de business. Bueno, hay de todo, hay de todo. Lo importante, como le digo, recalco que, bueno, aparte de que estamos trabajando de domingo a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero si hay clientela, nos quedamos un poquito más. Me agradaría que vean el piso de mujer también, para que vean la gran cantidad, la gran cantidad que tenemos. Allá vamos. Las niñas tienen también un piso especial, el tercer piso, donde vemos toda la gama para, puedes aquí ver las cosas para niñas, ¿no? Tenemos toda clase de muñecas, por ejemplo, esa muñeca que cogí ahí, tan linda. Esta muñequita sale muy bonita. Sí, esto llevan por bultos, para obsequiar, para obsequiar, a 2 dólares con 70. Pero mira qué bonita, viene con todos los imprimientos, y acabemos un castillo. Y la presentación de la cajita, ¿no? Es muy bonita. Venga, para que vean. Como les decía, miren, aquí hay muñequitas desde 80 centavos. O sea, menos de un dólar. Menos de un dólar, menos de un dólar. Pero qué lindas, estos son tipo Barbie, mira, tipo menos de un dólar, ¿no? Acá también tenemos los clásicos Legos, que estos siempre les gustan a todos. Al alcance de todo bolsillo. Y los juegos también, los juegos de mesa, miren, Monopolio. Sí, miren, por ejemplo, esta sirenita, a 2 dólares con 50. Hay estuches, estuches muy bonitos. Esto a 2 dólares 10, miren, a 2 dólares 10. Hay otro más económico, o sea, a 1 dólar 35. O sea, acá es para todo bolsillo. Así que vean, vengan de una vez con sus niños, que ellos mismos vean acá, escojan sus juguetitos, para que este 24 de diciembre pues los reciban, ¿no? Mira qué bonito de cocina. Y que vengan con tiempo, porque ahorita puedo decir que sí hay todavía surtido, aunque ya nosotros desde un mes antes ya estamos despachando a las diferentes provincias, pero no pierdan la oportunidad de llevar un surtidito bueno. Entonces ya saben, mira, todo lo que tiene que ver provincias, alcaldías, prefecturas, los jefes cantonales, las reinas de belleza, las escuelitas, los colegios que buscan, pues. Las iglesias también suelen venir, de las iglesias, los señores futbolistas. Imagínate, acá hay esas muñecas desde 80 centavos, carritos desde menos de un dólar, mira esta preciosura de carro, 1.50 para varón, aquí hay de todo, es de varón. Sí, a 1 dólar 35. Mira, imagínate. A 1 dólar 35. Entonces es el momento preciso, invito usted, mi querido Lolita, a toda esa gente que nos está viendo allá, para que vengan a comprar, y de una vez adquieran lo suyo también, no solamente porque, sino para las familias, que yo vengo con mis hijos. No, pero hay familias enteras que salen con los niños a regalar a otros niñitos, Sí, hay gente de muy buen corazón. Cordialmente invitados, estamos trabajando de domingo a domingo, ¿De qué horario? ¿De qué horario? ¿De domingo a domingo? Sí, hasta el 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero si la gente dice, nos queremos quedar un poquito más, quieren hacer pedidos grandes, entonces nos quedamos. Ya saben, aquí lo esperamos en Peruca. Guayaquil, Ecuador, los que no están en Guayaquil, Ecuador. Todo lo cual, ya saben. Perucas y postizos. Así estamos aquí con Doña Laurita, ya saben. Entonces, aquí en Pelucas y Postizos, como siempre, mi querida Doña Laurita. Gracias, Rinaldito. Muchas gracias a todos.